Kaylee Betancourt, aleluya, pues ella desapareció desde el 31 de octubre a horas 23.30 aproximadamente en el departamento de Oruro. Mismo que pues se menciona desapareció entre las calles Adolfo, Mier, Zona Central y Pagador. Desde ese momento pues se desconoce su paradero, el tipo de vestimenta, preste atención, ella portaba un chulo negro, una polera roja con manga negra y jeans color azul, tenis color blanco. Dentro de algunas características particulares, una estatura de 1.60 aproximadamente, piel de color canela, cabello de color negro, ojos de color negro y una con textura delgada. Si usted sabe algo de ella, puede contactarse al número 738-17-517.